¡Suscríbete al canal! La segunda es que Dios te capacita Y la tercera es que Dios te envía Y la cuarta es que Dios te respalda ¡Amén! Mira Sin Dios capacitarse Dios no te puede respaldar Voy a ver el que viene Por eso usted tiene que entender algo muy importante De que Dios nos llama Amén Porque nos ama para salvación Pero también nos llama para capacitarnos Porque nos llama con un propósito Y el propósito de Dios No es que tú vengas para ponerte en una vitrina Supongo que es pausante Para gloria de su nombre Para que escuches un instrumento En sus manos Para que tú veas su gloria Y es como otra excepción de personas Sino que simplemente De gente que agradezca a Dios Que lo busque Que lo ame Que se debe capacitar Ponte a Dios La gloria de Dios Amén Amén Y si tú te diste cuenta En los dos versículos de la Biblia ¿Qué aparece ahí? ¿Qué aparece ahí? Vamos a ver Ahí aparece El tema Completo Aparece el fin La oración Y el amor Por eso predicamos Bajo el tema del fin La oración Y el amor Atención su gloria de Dios Voy a repetir Más el fin Ahí cuál va El primero De todas las cosas ¿Qué dice? Se pues sobrio Y verdad ¿Cuál va ahí? El segundo Vamos Ante todo Que entre vosotros ¿Qué cosa? ¿Cuánto van ahí? Amén Y queremos importar A lo primeramente En el fin En oración Pero queremos Con ayuda de Dios Amén Específicamente Profundizarnos más En el amor ¿En qué nos vamos a profundizar? En el amor Porque vamos a ver A la luz de la palabra Que tú podrás cantar Tú podrás predicar Tú podrás promesas Tú podrás pastorear Tú tendrás la ciencia Tendrás todos los dones Pero si tú no tienes amor Tú no eres nada Si tú no tengo amor Yo no soy nada Al malaba Al que vive para siempre Al poder en el nombre Del Cristo que vive A su nombre Será gloria Oiga Y tal vez aquí no hay Y tal vez No he dicho que no hay Y tal vez Mucha gente que canta Predica Profetiza Pastorea Sin amor Guau Es inmenso La verdad Esa señal El fin Y el cota Las cosas se acercan Hablemos del fin Cierto Las señales Antes del fin ¿Cuál falta? Dígame una de las señales ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Falta todavía Que el evangelio Se ha predicado En todas las partes Una El resto ¿Cuál más? Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar entonces De que casi Todas las señales Están Cumplidas ¿Sí o no? Por eso dice Que el el fin Dios, el fin ¿Qué pasa? sienten porque si hablamos de Dios tienes que entender algo y no solo usted sino yo también porque una de las cosas que tenemos que entender, lo que predicamos es que el mensaje primero viene para nosotros ¿está entendiendo? el mensaje primero es para el predicador a tu que Dios te llamó en cuenta para predicar, oraste te habló, primero es para ti primero Dios me habla a mí ¿cuánto es el predicador? el pin se acerca ¿cómo está la iglesia? ¿cómo estamos nosotros? alguien dijo en antes mientras yo estaba ahí porque le vuelvo en el epito aquí venimos a aprender y si tú dices hermano, bueno tú de atrás él es capacitado yo tengo primaria patasa pero sin embargo yo tengo un Dios que capacita, que enseña, que prepara a su nombre es en la gloria el mismo Dios que tú viene a su nombre y me he dicho a Dios yo quiero ir a tu casa no no pasar el viento quiero tener detectiva de lo que tú hablas a su nombre es en la gloria a su nombre alguien que tú en antes alguien que tú en antes te dirá bien ¿cómo andas? a su nombre no como necio sino como sabio aprovechando bien el tiempo porque los días que son son malos pero yo no sé cuánta gente anda como necio aún todavía a su nombre en mi alma alaba el que vive que todavía no entiendes que ya no queda tiempo que mi alma la valió mi alma me lo explica vamos a casa ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien? ¿ahí hay jóvenes? ¿muchos jóvenes? ¿no hay que a los jóvenes hay que entenderlos? son jóvenes entiéndelos ¿qué quieren que ellos entiendan? si a mí Dios me llamó en los 22 años los 22 años tengo 39 años ¿y tú crees que Dios me dijo joven yo te entiendo tú eres joven? no a su nombre Dios conmigo habló claro y contigo también habla claro a su nombre sea la gloria cuando dicen amén tienes que levantarte tienes que buscarte tienes que llenarte de Dios a su nombre tienes que dejar el mundo en su valente a su nombre en la gloria tienes que recibirte por Dios el que sea amigo del mundo se constituye mi amigo de Dios aunque el mundo en su deseo pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre levantate a adorar levantate a buscar levantate a consagrar que decía la ministra mientras predicaba apáltate para Dios para Dios apáltate para Dios llenas almas se están perdiendo y despertiendo el mandado y muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo a su nombre a su nombre que vive que vive el fin de todas las cosas se acerca a su nombre ya no queda tiempo dice que ni el hijo ni los ángales ni el hijo saben su venido solamente quien a tu tu acuerdas que hay cuchones sin eso a gente que a tu les tardar y dice hermano que le pasa solamente el padre yo le digo algo lees más abajito saben lo que dice más abajito hipócrita saber extinguir el aspecto del tiempo a su nombre lo destique bien a gente que ya sabe cuando viene el invierno cuando viene el verano a su nombre la gloria si yo te pregunto aquí a muchos cuantos meses faltan la mayoría me van a decir cuantos meses faltan para el invierno la vida dice distingue también este tiempo como lo vas a distinguir a través de las palabras a través de las escrituras a través de la verdad la palabra que no la deja vacía que todos se están cumpliendo que la señal de Andrés va a su nombre tú crees que a mí me sorprende tú crees que a vos hombres la Dios me sorprende que la maldad aumentada me desestambiando me da muerte en mi boca la biblia dice en el marzo 24 de noche que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos siempre habrá esto no sorprende solamente son las señales ante el fin y el fin mirando siempre me acuerdo cuando estoy cuando estoy cuando estoy de parte de Dios una mañana una vez llega un cielo y le separa y dice por culmo de todos ustedes esto ya se va a terminar ustedes son los culpables y lo estamos así no tenía mucho tiempo y lo que pasa y dice así por causa de los escogidos los tiempos serán acortados acortados porque si fuera posible si fuera posible aún los escogidos que cosas pueden ser engañados ay 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 y tú te das cuenta en estos últimos tiempos mucha gente engañada gente que comenzó bien y ahorita está mal gente que comenzó en el espíritu creyendo en la palabra en la cena doctrina de repente tu vas a la iglesia donde un día fuiste y lo ves paradas arriba parece un chico y dicen wow lo que pasa es que yo he estado equivocado a su nombre sea la gloria se le fue engañada aleluya, se dio cuenta que para mantenerse como decía la suelva de Dios la palabra, el ministerio, la doctrina hay que pagar un precio a su nombre porque hay mucha gente especial que cuando se le habla la verdad quiere correr, quiere irse gente que no se deja capacitar en la verdad de Dios gente que se va a meter donde le permite mentiras donde le permite masura donde le permite libertinaje mi amigo el amor, el que vive cuando se escucha esto te voy a decir lo que hablaba Dios a través de la ministra y decía muchos procurarán entrar y no cuando escucharon esa palabra que fue rápida solo uno y yo digo yo digo algo como es que procuran entrar y no van a poder si hay una gran diferencia entre procurar entrar y no hacer nada por entrar ha pensado esto una vez yo meditar en esa palabra el espíritu me dio le hice de repente y me viene escudrín ¿entiendes? y muchos procurarán entrar y no podrán pero muchos procurarán entrar y no podrán ¿entiendes? no entiendo nada muchos preocupen ¿entiendes? 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 Dios mío pero quiero que ustedes me entiendan y ahí viene Dios ¿por qué? procurando entrar no van a poder te lo voy a decir cruz catastresia porque muchos quieren entrar como les da la gana y no como la palabra él os manda no por la escritura lo dice a su nombre sea la gloria el fin viene el fin viene el fin viene y hay unos que dicen que todo más grande es de acá todo el pecado pequeño o grande a su nombre y a la mentira ministro la tienen como cualquier pecado y si supiera que la mentira ese pecado comenzó desde los cielos y la mentira no es cualquier pecado como la gente lo dice por eso dicen que el padre de todas las mentiras es el diablo y los que le gusta practicar la mentira aunque te muera ya te convivia y te dice que eres hijo del diablo así como entonces quítate la escritura por eso que aquí te das cuenta que ningún mentiroso ¿qué dice? ¿y cuántos de nosotros nos gusta mentir? el fin de todas las cosas Dios no puede ser su palabra no regresa si dicen que los mentirosos no regresan si dicen que los adultos no regresan si dicen que los fabricados no regresan si dicen que los alfones no regresan si dicen que los ábaros no regresan entonces tú vas a decir que regresan entonces yo voy a decir que regresan escucha no regresan yo voy a aplaudir en estos tiempos Dios nos va a ver el claro y también va a ver el claro allá afuera porque aquí hay gente Dios mío yo ya me voy a meter en problemas la otra vez me dijo alguien ya está metido en problemas hace rato desde que comenzaste a predicar la verdad no solo la hablas aquí ahora que aquí todos son cristianos pues porque no vamos a hablar allá afuera usted no te habla allá afuera para decir la verdad vamos haciendo los conhechos hablo de parte de Dios a la palabra a la palabra no se le quita a su nombre ¿por qué la gente se está muriendo? ¿por qué la gente se está matando? ¿por qué? ¿por el pecado? porque la pagan el pecado de la muerte ¿quieren saber ustedes ahí afuera por qué se están muriendo? porque no le quieren hacer mal por el pecado porque aquí se van a salir muriendo si no le dan el pecado alaba el pecado y siempre van a ser los que se pierden y siempre van a ser los que se pierden y siempre van a ser los que se salvan al fin de todas las cosas se acercan y muchos de nosotros estamos maquillando la palabra afuera la mayoría porque son cobaldes quienes vieron ganar morir porque el divino es Cristo y el morir es ganancia ya no queda tiempo predica, habla, respalte de Dios el fin de todas las cosas se acercan ¿qué es lo que se le dice? que es la apostasía ¿ya la apostasía ya está? ¿sí o no? ¿la apostasía ya está? ¿hace un nombre? Dios mío ¿han diciendo un día aquí? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Wow! mi alma nada pero ustedes se van a levantar como Dios quiere que se levante ¡Amén! pero ustedes se van a levantar como las palabras de Dios dice ustedes pasan con los Dios ustedes tienen las escrituras en su mano a su nombre la gloria ustedes la van a leer ustedes la van a estudiar a su nombre la gloria ustedes no van a creer en esa mentira que se está inventando hoy en día cuando la escritura dice una hermosa y tiene un hombre le ha sido otra no señor lo que la palabra dice lo que la verdad de Dios dice el fin de todas las cosas se acercan Dios mío yo sigo nada más porque yo creo que ¡Amén! yo no me voy a meter en problemas con los divorciados que se vuelven a casar ¡Amén! 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 ¡Ay! Alguien me dijo una vez lo que pasa que tú no estás en mis zapatos bueno ahora sí estoy en el zapato de esa persona a su nombre y sigo creyendo que el divorcio en Dios, solamente si te quedas solo wow Jesucristo Jesucristo a su nombre la gloria el fin se acerca el fin viene un montón de gente regresada, pastoreando amenizándolo, amenizándolo amenizándolo, amenizándolo aunque no aunque no lo creas no te amistes porque no te vas no te vas no te vas, adúltera adúltera, no te vas no te vas la acomoda la acomoda la acomoda ahí, allá ¿cierto? ahí está ¿cierto? gloria a Dios dure tu palabra dicen que muchos Jesús discípulo ¿quién te volvió Jesús discípulo discípulo no hay miedo no hay miedo no hay miedo no hay miedo ay el tiempo siempre que también escuché que usted tiene tiempo de falta de Dios ah escuchado pastora yo me sujeto yo también me di cuenta ahí que usted le dio entonces estoy en orden amén como Dios me dio de orden a su nombre por ti por ti hay 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 fácil hay 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¿No pensé que es así? Que por tu culpa es que los hombres ya me están dando mes. Pero me estás haciendo duro, los ministros. quien te dijo a tu que la bendición le viene de los milímetros la bendición mía viene de ancianos bendición él es el que placa él es el que salió que en el momento se la suelta y si aún me quieren tener ahí pasando el cielo en la escasez para ver si lo supo el amando aleluya mi alma daba mi alma en el momento que la suelta la suelta mi muerte no me venga porque cuando Dios les ativa arriba cuando Dios les ativa la puerta se abre yo estoy razonable y en el que escuchaste algo también aquí de parte le hablaba a Dios que a través de la ministra que si no te pueden participar te vas y a mí Dios me enseñó que cuando el tiempo cuando el dice y ahora que cuando el tiempo se ponga de cabeza cuando dice ahora mi siervo ay voy a caer mi alma daba mi alma daba mi alma daba mi alma daba yo era terrible cuando se me trajo un trato fuerte y también decía y también decía en el que la ministra ¿estás mal aquí entonces? porque los que vienen aquí tienen que aprender que sea Dios no obediencia amén porque si no hay obediencia no hay nada amén así son así son así son las miradas a su nombre Dios hablaba no cualquiera se paró yo estaba ya ya estaba ya que hubiera la droga de la y yo estaba todo listo pero como Dios sabe lo que hay aquí y Dios le muestra también a la sierva de Dios el trato de Dios viene por Dios y viene también por el ministro la ministra que Dios ha puesto ¿qué piensas? ¿que no? ¿que solo Dios no? también mire esto de nuevo dice que no ¡ah! date cuenta ¿dónde está el listo? ¡aló! ¡aló! ¿dónde está el listo? ¡míralo! ¿sapiste? díte cómo está el responsable mira cómo se rica mira cómo te habla ¿dónde está el listo? ¿dónde está el listo? ¡ahí estás! ¡ay Dios mío! ¡me voy! ¡andate donde te vayas y Dios va a tratar contigo nosotros podíamos decir que el pastor no tenía amor donde te vayas Dios va a tratar contigo yo conozco personas que andan brincando de iglesia a iglesia se van a ir a un lugar por un problema y allá les pasa el mismo se van de allá y allá a otro y a otro ¿sabe por qué? porque no entienden que Dios nos está capacitando que Dios nos está capacitando y una de las cosas que a Dios no le gusta los arrogantes los antiguos por eso Dios dice que con los antiguos es del ego gente antiva Dios quiere gente humilde porque tú no lo creas nuestro pastor nos enseñó a bajar la cabeza cuando él estaba hablando no fuerte ¿cómo lo ves? a bajar la cabeza cuando él nos estaba exhortando así nos enseñó a su nombre el fin de todas las cosas se hacen ya viene el fin ¿cómo nos va a encontrar Dios? somos humilde somos obedientes somos arrogantes estamos esforzando estamos esforzándonos nos estamos esforzando ¿ah? nos esforzamos hay un aire libre ¿venimos al aire libre? ¿venimos al aire libre? ¿nos estamos sojentando? ¿ah? ¿ah? ¿quienes predicar y no vienes al aire libre? tú no predicas ¿ah? ¿quienes cantar y no vienes al aire libre? tú no cantas ¿ah? ¿quienes predicar y siempre no te veo los ayunos? tú no cantas hay que despedicar y siempre andan sacándote la muerte no se te vena a vivir tú no te paras acá te afluto aquí por arrepentimiento de que de verdad el espíritu sancho que está en tu vida está haciendo la obra contigo que tú me estás forzando que tu pasión es estar en los negocios de tus padres de tu pasión Dios mío Dios mío Dios mío es que nos ganan por Dios es que ministra por el Espíritu quienes ganan el fruto y no en el asentimiento porque dice la Biblia que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano está todavía en mi tierra pero aquí no hay gente que se aborrece eso es por ahí todos se aman todos se aman todos se aman vamos a la oración el fin de todas las cosas se acercan el tema el fin la oración y el amor a su nombre que lindo es ver cuando hay una iglesia en una casa se me desea ignorar porque como le decían antes las cosas han cambiado mucho ¿sí es? ahorita enseña de los altares que mientras tú ores del corazón así sea dos minutos vea pasa el techo las nubes las aguas el primero el segundo llega al tercero con violencia y llega al trono pero la Biblia nos enseña otra cosa ¿sí? la Biblia nos enseña otra cosa la Biblia dice que Jesús se fue a la y le dijo espérenme aquí pero si tú ves que él nunca le dijo espérenme durmiendo porque si no él no hubiera regresado y le hubiera dicho ¿no habéis podido velar conmigo orar conmigo una hora? él ya despierta y le dije que duerme ya duro no él les dijo claro y si tú meditas en el tono que el maestro lo dijo no habéis podido le quiso decir una hora no es nada ni una hora ustedes han podido orar y nosotros aleluya los que Dios mío yo le digo a mi señor porque yo quiero traer el bien a todos un ministro yo no tengo nada contra nadie el mensaje va primero para mi ni aquí se tira como dice alguien por ahí esto no esto no es indirecta esto son bien directas aleluya repito de nuevo esto no son indirectas aquí son bien directas para todos nosotros aquí no hay ni directa Dios es directo claro Dios mío pero qué lindo es cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios entiende y se meca el secreto ahora hermano así así predique feo el mismo Espíritu Santo lo usa y decía la ministra lo que se hace el secreto se recompensa el público Santo yo no sé Dios aleluya tiene que ser gente bueno tiene que sentir ser unción tiene que alma la gente tiene que está en la expectativa algo está saliendo de su hombre algo está saliendo de su mujer ahí hay oración ahí hay búsqueda ahí hay presencia de mí pero cuando no hay nada no pasa nada no hay nada gloria a Dios donde se lloro ser el profeta para Dios darte cuenta y para que el hombre de Dios se dé cuenta La oración Orar Sin cesar ¿Para qué? Para que no caigan O entres en tentación ¿Ah? ¿Orar sí? ¿Por qué caemos? Porque hemos dejado de orar Estamos débiles Y lo primero que se nos presenta Raro Por eso, escúchame bien Que lo voy a decir claro Que el señor le presta aquí algo Que no tengo que decir Esto hay gente que dice No lo nombres aquí ¡Wow! ¡Wow! Hemos invitado aquí Pero los caras en el bolsillo metido ¡Ah! Los caras al agrado del huancho Y no quieren que te lo nombres Sin vergüenza ¿Te gusta coquetear con el diablo? ¡Tengo que nombrártelo! Es que se despaciente ¿Ah? Él tiene paciencia ¿Ah? Es que ven el fuego Es que ven la candela Por eso que tú siempre tienes que estar ahí Y ahí Ahí te dicen que el ciego ¿Qué cosa? Fíjil Y la mente ¿Sabes lo que significa eso? Apercibido Apercibido En todas las áreas Espirituales No te estoy diciendo Que no te estoy diciendo Que la vigilia es mala Que te amanezca Es súper buena Pero no te está hablando Directamente de eso De esa clase Te está hablando Cuando dice Vigilante Es que tú estás Apercibido En todas las áreas De tu vida A través de la palabra Tú estás meditando Tú sabes La escritura Dios te manda Que te amanezca Que te amanezca Que te amanezca Apercibido Es que tú sabes Ha dejado donar Y tú sabes Ha dejado Y ahora Tú sabes Que la carne Que vamos a que está levantando Y tú estás haciendo nada Yo me meto tres días Seis días Siete días Pero el Señor te dijo El Señor te dijo Que el Señor quiere Y me deciste Espérate un momento Está bien Yo creo que tiene que decirme también Pero yo también sé Mi condición Y que cuando yo veo Demasiado ataque Y me siento Que estoy medio mal Entonces yo no espero Que Él me diga Sino que yo le digo Padre Yo le he aquí Padre Yo le he aquí Padre Yo le he aquí Yo le he aquí Yo le he aquí Yo le he aquí Padre Yo le he aquí Voy a meter De los días Padre Me estoy con ataque Que sea un padre Padre Ayúdame Padre Padre Tú no te has dicho Quererme Pero padre No voy a entrar Porque no quiero Volver a nada Yo te pregunto ¿Dios no te lo recibe? No ¿Dónde vas a venir Te un tres días Si yo no te he dicho nada? Sáquete fuera Pero la gente dice Que el crimen Que el crimen Quiere decir 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 Y por eso es el que nunca Me dice Que no quieren Encerrar No quieren Vilar No quieren ayudar A su mal A su mal A su mal A su mal La oración es importante ¿Cuál es el hombre Que lloraba tres veces al día? Daniel Daniel ¿Diez mil? ¿Cierro? Daniel ¿Tres veces al día? Daniel Cobraba Daniel Daniel ¿Cuántos de nosotros Nos gusta hacer La oración de sorte? ¿Cuántos conocen La oración de sorte? ¿Cuántos más? ¿Sí saben Que es un sorte? El arro Va Es súper rápido ¡Amigo! El rum Así vemos el mundo Vamos corriendo del trabajo Padre de misericordia Guárdame, cuídame, protégeme Líbrame del mal, estoy en tus manos Guárdame a mi esposa, guárdame Ayúdame a venir al culto Amén Corriendo Pero ya te levantó Dios a las 3 de la mañana Te levantaste a orinar y te acostaste a dormir Ay, te paras acá con el mensaje Hay que esforzarse Esfuérzate Y comienza y mude primero Que no te esfuerzas Esfuérzate Te levanten a la mano Esfuérzate Levantate a orinar Esfuérzate Y vas a ver como Dios se lleva al cansancio Vas a ver como mi alma Vas a ver como Dios se levanta en esa oración Como que haya descansado una semana Porque Dios que tenemos nosotros Es un Dios de promedio No me avergüenza No me avergüenza en el evangelio Porque es por el de Dios Ahí están los jóvenes Póngalos a orar Aquí joven Yo les veo al rostro y yo sé que no oran Porque cuál hombre a la mujer que ahora tú la conoces en el rostro Miren ese rostro Miren esas miradas No hay oración Mándalos a hacer una pijamada Porque ahorita hablan hasta de pijamada Por ahí hay que escuchar el otro día Y salen engordadas con esas pijamas Así después Ábalos se van con Cristo Recibe pensajes de hoy Si te quieres ir con Cristo Así no te junte lo que yo te estoy diciendo Jóvenes Escuchame bien Apocalipsis dice Vi a los muertos grandes y pequeños ¿Del pie de quién? ¿Del pie de quién? ¿Los muertos grandes? Oigan y un viejo Escuché a un reventado Que Dios un reverendo A un reverendo con título Para hacer decir que cuando la Biblia dice Grandes y pequeños Está hablando de estatura Y aunque esta gente no tiene el Espíritu de Dios Que estaba hablando de gente ¿Cómo se dice? Cuando son un poco Enanas Enanos y los otros altos Discúlpame que no me pones a mí Dice grandes y pequeños Está hablando de niños adultos Dependiendo su edad El niño que ya sabe el bien y el mal Necesita el escrito Si no Aunque no te guste Este vocabulario Se va impiando Si no te gusta Que no te guste Yo le encuentro a nadie A Dios Si quieres acomodar Acomoda tú el mensaje Pero ya no queda tiempo Grande y pequeño de pies Ante Dios Y el 20 y 15 ¿Qué dice? El que no Se halló Inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago De palo Dios habla claro En su palabra Por eso hay un mensaje También para los jóvenes Dice Joven Alégrate Tome placer Tu corazón Y anda ¿Qué? 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 Y le dice el último Pero tienes que saber Que sobrecucha Que sobre todo esto Te juzgará Dios Joven A ti también Dios Que está llamando A buscarla A ti Dios también Que está llamando A causar Yo he visto joven Rehusado Grandemente El otro día Escuchamos una predicación Hombre Que se escuchaba Una voz fuerte Con unción Impodente La gente estaba Echa fina Y hasta yo Me bajé Y voy viendo Porque quiero ver A ese hombre Cuando era un niño Ah Era un niño Con la unción Del santo Con el poder Del Espíritu Santo Aplausos Pero Anda Anda Para su Como Pero tenemos Una generación En el padre Cristiano Que los primeros Que te compran A su hijo Es el teléfono Y para tenerlos Inventenidos Los tienen Vestidos En el teléfono Ah no Pero aquí no están Aquí están Y tú No ves Que vienen acá Con el mensaje Incluye al niño De su camino Y cuando sea El niño No se va a matar Madre 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 A su No Madre Vamos a dejar el tema de la oración Vamos a meternos en el amor porque en el amor tengo algunos versículos porque lo que más les falta a la iglesia es amor ¿cierto? hay mucha gente que dice que la persona que no tiene amor es una persona que predica fuerte están equivocados a su nombre ese medicador es muy fuerte, no tiene amor es machetero, es garotero, es sin anestesia pero me gusta que venga el mentiroso que anda con la plata ellos acomodan bien el mensaje ellos los babes, estos son los mensajes super violentos, super espirituales y te ponen en la mano lo que es peor lo que es peor que la persona que está siendo ministrada sabe que no ora, sabe que no ayuda sabe que no ha bendito sabe que te está mintiendo santo, santo y sabe lo que estoy hablando estoy seguro de lo que estoy diciendo parece trompo y sabe que no solamente Dios lo sabe nosotros también lo sabemos sí, sí, entonces para que lo demás que debes hay tener una palabra que sabe lo que es a mí y Dios, pero tú y Dios saben entonces en la esquina que sí, Dios quiere eso para ti pero primero hay que volverse hay que orar, hay que leer hay que ocuparse como decían a mi niño ocuparse hablar con Dios pedir perdón pedir un ser corte pedir auxilio y levantarse como Dios quiere ¿quién es mi niño? mira, aquí hay mucha gente que si yo le pregunto ya tiene un año, dos años, tres años cuatro años, cinco años, ocho años ¿sí o no? y yo le digo ¿y cuál es tu ministerio? ahí ahí ¿ahí quién? ahí ¿ahí quién? blanco ahí no, allá allá, allá allá le cogió ese nombre ese nombre se escuchó en el cielo por eso que yo lo estaba usando el nombre se escuchó en el cielo pero yo no por eso que yo ¿quién te dijo ¿quién te dijo eso? es decir que cuando él se fue dijo que le dio gloria a quién ¿a todos? los hombres dice la Biblia los hombres claro claro por eso dice mi pueblo ¿qué dice? ¿mi pueblo o mi pueblo? ¿se viene por qué? la ARA ¿por qué? por si tu conocimiento está en el WhatsApp tu conocimiento está en el Facebook y ¿su conocimiento está en la novela? el hermano salvaje el hermano salvaje allí hay puerto y asalto ¿ahí entiendes? ahí hay puerto y asalto ¿qué conoces nada más cielo? se nos sabe eso sí se la sabe completa plena ahí está el conocimiento ¿ah? ¿a dónde está el conocimiento? ¿a dónde está el conocimiento? ¿a dónde está el conocimiento? espérate yo me digo que es un problema pero la sierra de sí algo a mí se me queda todo aquí yo no estoy solo a su nombre 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 leer la Biblia ¿cuánto tiempo puede leer la Biblia? ¿te da cuenta que no me lo han dicho? ¿ah? ¿te da cuenta que es una guerra ahí en la Biblia? ¿ah? no es que están los que si la pueden leer no voy a Dios pero donde tú no peleas por obtener este conocimiento vea al momento que usted lee la Biblia solo la lee un ratito y vea distraigase con otra cosa y verá que tiene una hora dos horas tres horas ni sueldo ni sueldo en la Biblia ¿sabes por qué? hay algo por lo que decía la ministra del Padre de Dios lo que hace es la palabra si escucho todos los requisitos que la palabra hace es todo lo que nos favorece hermano una lista completa y hay una preciosa hermosa que está en salvo no sé si es 105, 119 o 119, 105 glumiando y dice lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino lámpara es la palabra a los pies y lumbrera que cosa la palabra si descubrida si gané si la medita va a haber donde pisa y va a haber donde camina pero cuando no lo hacemos mira yo tuve un problema en tu hogar pero yo como que vivo mi esposa se fue pero han venido cien pastores de super iglesia ven conmigo mi hijo el te dijo que tú no puedes divorciarte mi hijo no puedes ven a ti mi hijo a ti que te escuchas mi hijo no hay bueno no hay bueno mi hijo te pito te pito chile chile mátale allá hay cinco solteras mira allá hay tres tienen veintiuno claro claro señor guarda que es la misericordia la sangre que tiene por el cielo si no teníamos esa palabra que también hace no nunca lo permita nunca lo permita mata a mi lleno al cielo mata a mi lleno al descanso eterno amén amén ah ah como ah de una vámonos allá ese ministerio está super bueno ah 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 descanso eterno descanso eterno no me quedo descanso eterno si la estan ligada por la mente intramite y si muere es libre te escucha es libre ¿cuál? que es lo que te hace libre del emplazamiento la muerte y luego te dice que era libre para no se hace con quien sea pero mira lo que dice él o sea te dice no vayas a buscar una cristiana una montana si se muere tu esposo se muere tierno y busca una cristiana que dice, si se muere tu esposo espera el tiempo y busca un hombre de Dios y ahorita hay pastores de casados no te voy a dar el nombre pero el niño que está pastoreando todavía no se divorcia, porque no hay divorcio tampoco, si se divorcia el gente es solo y aún así está con otra mujer y sigue pastoreando con la otra y a la otra a la otra yo creo que una pregunta, ¿a quién le está sirviendo? ¿a? ¿sabes lo que dice ese quién? ese quién dice, pastor hacia el gusto amonestades ¿a quién? ¿y tú sabes quién es el gusto? los que estuvieron en la campaña de llegar a la nueva prosperidad cuando yo vi el mensaje ¿quién al gusto? ¿cuántos estuvieron allá? ¿quién al gusto? ¿quién al gusto? el gusto es el mismo pueblo del Señor no, pero ahí viene una palabra específica te la voy a recordar primero de Pedro 4.18 el justo con dificultad se salva ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? y ese quién Dios manda a amonestar al justo yo le digo con el Señor o sea tú mandas a amonestar al que se va a salvar y más adelante en el 20 porque en el 21 3.21 está eso y en el 20 dice para que el justo no pegue no dice que está pecando dice amonéstalo para que no pegue o sea que la palabra de Dios es para todos nosotros para el que está bien y para el que está mal porque tú hay gente que dice agáchale que eso no es tuyo dejáte pa' de atrás también es para ti porque si el que lo manda a amonestar al justo le dice para que no pegue amonéstalo para que no pegue o sea si está bien que siga bien ah y la ministra llevaba un mensaje ay que el pastor no puede ser amonestado que la pastora no puede ser amonestada que el profeta no puede ser amonestada que el apostólogo perdón el apóstol no puede ser amonestada ah que no puede ser si Dios manda a amonestar al justo dice para él no pegue no te estoy diciendo que está mal si está mal muere si está bien te dice no pegue sigue bien pero también es para ti no te olvides como quiero que esté me agrada pero sigue así si lo estás mintiendo no voy a comer no estás robando no lo hables que con esto que sigas así ah Dios mío santo Dios mío Dios mío a mí no estoy hablando de diálogo yo soy diálogo no te estoy hablando pues no te voy a olvidar porque el político se olvida ahí te metiste mal ahí te metiste mal háblate de todo pero como no tiene conocimiento te metes a esas predicaciones que te dicen que el diálogo es del activo testamento pero como no tiene conocimiento le crees pero si tú lees en el diélogo se habla en el tipo y en el duelo ahí como que no te ha gustado vamos a dejarlo vámonos a la mano vámonos a la mano porque si no de aquí vamos a salir con el elefante ¡Juntos vienen! ¡Juntos vienen! ¡Juntos vienen! ¡Juntos vienen! ¡Juntos vienen! ¿Estás escuchando? ¡Atención! 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 ¡Adelante con Dios! ¡Escuché! Este versículo usted lo conoce primero de Corintios 13 ¿Qué ha dicho ahí? Lea a los ministros, lea a los jueces Escuche esto, ven La previvencia de la voz ¿Cuántos tienen amor? ¿Levanten la mano donde tienen amor? Bueno, todos los que no levantaron la mano Ya ven que pasen aquí Porque si no tienen amor Ustedes están mal Ya no la podemos levantar No hay ni una segunda por donde la misma pasada Amén Porque es que está dudando Y la duda es contar al Hijo del Cielo como pecado Yo como ya dije hace que esta palabra Yo voy a decir cuando tienen amor Ya podré que lo avance Uno tiene que adorar a la iglesia A su nombre A su nombre Tú puedes dedicar fuerte Tú puedes dedicar a esa doctrina La palabra Pero alguien necesita de tu consejo Tú le das tiempo para aconsejarlo Alguien necesita de tu abrazo Tú le das tiempo para aconsejarlo Hay mucha gente hablando de que Y esa doctrina son altivos y arrogantes Tú no puedes hablar con ellos No tienen tiempo para aquí Dicen que para que tú hables con ellos Tienen que quemarse las pestañas Como ellos se la han quemado Esa gente no tiene amor Tú puedes predicar fuerte Pero tú me has caído Tú me vas a dar una palabra Gente que predica fuerte Pero al caído lo desprecia Y por eso muchas de esas gente Que estuvo arriba Han caído abajo Porque no es que no tienes que predicar así Es que tienes que predicar y vivir Que también tienes que tener amor Que también tienes que entender Que Dios también es un Dios Que levanta el caído Que Dios también es un Dios Que respalda Que tienes que entender Que no hay vida de esperanza Que tú no eres un Diosito chiquito Porque hay mucha gente que predica así Pero menosprecia el que cayó Y que mira 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 A su nombre, Dios mío, la previnencia de qué, quiero que escuchen todo, si no hablase lenguas humanas y américares, ahora están los que hablan diferentes géneros de lenguas, de servimiento de lenguas, lenguas de guerra, ¿dónde están? Bueno, qué lindo, pero también tienen que tener amor, amén, porque sí, voy a hablar todas las lenguas, oye, escuchame una cosa que yo te voy a decir, que a veces hablamos lenguas para que nos escuchen, para que nos escuchen, para que nos escuchen, emocionamos las lenguas, crees que Dios nos puede engañar. En flor de bastión me dijeron, que no, que ese predicador, ese predicador no hagan lengua, ¿quién no? Dígale que si el Espíritu Santo quiere, yo no predico en chino, pero si el Espíritu Santo quiere, que yo voy a hablar de él para que me escuchen, para que me escuchen, entonces Dios mío, que no me escuchen, que no puedo seguir, que se siente el culpコ, que cuando mi alma, a lo mejor que por mi prima, me saco de gran sangre, un truco, 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 un truco. ¡Es el mismo espíritu, un truco! ¡Eco no es por emoción! ¡Aleluya! Por esta mano de alma por emoción Alba que me escucha pero sabe que es por emoción Y el Espíritu lo sabe también Viste que yo te dije que iba a metiar problemas Que la gente no le gusta la lengua Oye, no me la dicen, está morando que la lengua Están tratando que la lengua, no se lo opinan Dicen que espérate, que sea Dios Que sea el Espíritu hermano Que nadie le dais Pero mientras tú sabe que lo hacen Que es para exhibirlas ¡Aleluya! Deja que van a andar con esas paliasadas ¡Aleluya! 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 ¿Y si Dios te va a estar delante de Dios? ¿Sabrás que Dios te penador? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Lluya! ¡El segundo! Y si Dios tuviese profecía Y entendiese todo Y toda la ciencia Y tuviese toda la fe De tal manera Que trasladarse a los montes Y no tengo amor Y si Dios tuviese ¿Qué cosa? ¡Profecía! ¡Ah! Y entendiese todo Los mil... ¿Los qué? ¡Los misterios! ¡Ah! ¿A dónde está eso de ciencia? Eso de... Eso de profecía Eso de qué ¡Ah! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios los usa en ciencia ¡Qué lindo el don de ciencia! ¿Sabe? ¡Amén! ¿En aquel oraba alguien aquí? Cuando usa el predicador En ciencia decía ¿Usted escucha esa canción? La canción ¿Ah? Mi papá me decía Aprende Por el asunto ¿Sabe qué hice yo? Por eso que yo empecé la S ¿Cómo la C? Iba a ir a estudiar ¿Ah? ¿Cierto? Y así es gente de Puebla de Grecia Ustedes lo decían antes en Mitra Y decían que hay gente Están atupe que están Están en los pueblos ancianos Yo no lo anoté Yo no lo anoté No, yo quiero que todo se tenga aquí También quiero que me ayudes A ponernos Quiero que entre por aquí Que se salga por aquí Que entre aquí y salga allá Aunque hay amigos que le preguntan mensajes ¿Va a decir una de las cosas? Yo sé que esto no te va a gustar Ni que vayas a tener A preguntarle mañana Porque si ya mismo que sale A esa puerta no sabe que va a estar mañana No sé trabajar No sé predicar No sé trabajar Pero el consolador No va a capacitar ¿Cómo te capacita? ¿Cómo te capacita? ¿Cómo te capacita? Hola Ayuda Aquí vienes a aprender Aquí Dios te enseña Aquí Dios mío Parece que yo grew up cuando recién llegábamos hermanos nos parábamos aquí con sabían y nos llevamos a hablar los que ahora no las sabemos todas no, es que el Espíritu de Dios nos capacita a través de la búsqueda a través de la obediencia a través de Jesús a la cual agarra al hombre que Dios ha muerto y Dios ha puesto es al hijo de Dios cuando tú te das cuenta a la próxima y a Dios mío y ese no es el santo un fluir, un poder y a la próxima madre que te pasa pero viva lo que no quiere hacer caso ese solo vive enojándose de los demás que participan no, sin duda no, sin duda hace un acto hace un acto cuando yo comencé cuando yo salí de la PEN pabellón más alto una asistencia de 6 años a los 18 años el 2 por 1, 3 el año al pavo, 4 los 2 años no vine a la sangre comencé comencé en mi iglesia de cañita así comenzó a administrarme fuerte dos mudas de ropa una para la iglesia y otra para el trabajo siendo delincuente en vez de que me gustaba vivir la vida fácil a saltar el pie de calce a saltar el pie de buceca de cualquiera de muchas cosas y cuando salí salí así a trabajar junto al cambio salí de la zona con el día de la principal porque yo vivo no vivo por entrar en el H ¿conocen el que me ponía en el H? ahora es en el H yo salí yo me conecto a la montaza y es que me voy a forzar con una cola en la vista con viejo me subí al campo de que cola cola, cola, cola la volaba yo iba a dar con la cola al viejo al pariente y había marcado como 20 veces en esos topiquetes ¿qué estaba haciendo Dios para mí? ¿ah? estaba tratando con mi vida ¿sí o no? escuchar a ese chofer lo que me decía el diablo que me danleaba y yo peleando con esa lucha digo Dios pero yo he sentido el diablo tengo que seguir llorando que bajaba llorada ¿qué dice yo? pastor aquí no comienza el culto aquí no comienza la siente amén cinco y media puerto para hacer el señor gracias a veces no hacía no hacía la casa me bañaba ¿cómo comencé yo? en la puerta de la iglesia porque el pastor todavía no me daba las llaves porque la iglesia estaba en mi mano y él sabía quién era yo que hasta mi familia le había robado ¿ah? entonces de la noche a la mañana no me daba las llaves porque es posible que me lo podía llevar a los patates pero él estaba usando también dice que los hijos de la tiniebla a veces son azarazos pero ellos de la luz entonces él quería hablar primero justo ¿pero dónde estaba yo? en el tramo de la rueda a mi tramo por Dios digo como hay gente que canta y aleja y danza y siguen siendo los mismos danza siguen peleando siguen en el cuenzo siguen en la mentira y aquí tú lo ves tú siempre yo siempre digo que cuando alguien administrado por Dios por el Espíritu Santo ahí comienza el cambio hasta que vea el patrón de Dios las llaves gracias Señor para mí un logro que te dejas llaves de la casa de mi papá yo no sé para usted pero yo me sentí súper contento súper alegre y el viejo amigo al pie estaba en el cartón ahí de maverita con más todavía con el viejo grande porque con mi pastora ¿ah? cuando estaba trabajando yo le decía Señor yo voy a comprarle esto que me ha ganado una puta mi pastora pero si en algo me vas a decir no me sube que ten pie de mí que nunca me vaya a perder ayúdame si me vas a decir en algo y cuando el pastor decía vamos a poner para la limpieza ¡papoco! ¡por favor! toda la semana y yo escuchaba el taliato y ya te estaba viendo y tocaba la otra semana y ya que te hable yo 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 de mi me gustaba decía ahorita los ponen de la limpieza y se hacen los obligados ¡alma, va a Dios! ¡alma, va a Dios! ¡alma, va a Dios! ¡alma, va a Dios! ¡alma! no pero aquí no aquí no lo sé con aire ¡alma, va a Dios! aquí me lo Aplausos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer como escuchaba el tirado de la señora Paraguayán? ¿Qué vas a hacer? Ahorita está dentro de la iglesia de Colota Aquí no veo, pero no te lo veo ¡Aplausos! 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 Y dice que tiene un amor a las cosas de Dios ¿Sabe lo que es que tiene un amor a las cosas de Dios? Hay campañas Hay campañas allá Hay gente que está en su casa, doctor Y ellos dicen que son espinas Ya saben que pongan a ver los hermanos de acá y dicen que se tienen que andar ¡Aplausos! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Aplausos! Son los de la unción ¡Sontidio! ¿Está? Covenido Se van dando vueltas El 100% lo hacen así ¡Claro! Te lo tiran así, te me explodan. Claro. Por ahí está el saco de la opción. La formata de la opción. La fuente. Recibe. Recibe. ¿Ah? Hermano, cuando te vayan a poner esa toalla, sacala de tu cabeza. Sácala de tu cabeza, hermano. Finita. Oye, que se han inventado una cosa. Dos. ¿Ah? En un ministerio, que se habían considerado un poco de pañales, yo lo tengo. Y a todo el que querían que lo vinieran, le ponían esos pañales encima. Hermano, si hasta poner mano, uno no tiene que poner los pan de jereza, dice la misma. ¿Ah? Que yo no estoy en contra de la exposición de mano. Cuando Dios me dice, vejo, yo la compo. Pero yo he entendido que cuando nosotros obedecemos esta palabra, cuando nosotros entendemos esta palabra viva y eficaz, la obedecemos, la recibimos, la amesoramos, la aleluya en nuestro corazón, la agarramos. En nuestro santo, en la que produce libertad, en la que produce cambio, en la que produce liberación. Y la palabra que vive para siempre, es cuando la palabra que llegó a la tierra, es que la fruta es santo. Mi alma lo va a marchando, papá, me vea a alguien con fruto, me vea a alguien marcando la diferencia, me vea a alguien para el mundo, que está explicándole que es un hombre, campeado por el poder, y por la palabra de Dios. Señoras y señores, ¿Se�ural! Ay que el soy feelingador no administra, y al contar con lo que administre. Yo no que unos que colocんで manos, a todos. Solo el que seré hablaron, que todos buscamos el apagado, mire mejorett. ¡Gloria a Dios! Voy a repetir de nuevo. Sabes que se han muerto todos en el campo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale vuelta a Levante! Vamos al 3 y 4. El amor es... El amor es... El amor nos tiene... El amor nos tiene... Y los niños... Que solo vivir tú y decir eso. El amor nos tiene... El amor no es... No se empanece. No hace nada el individuo. No busca. No se irrita. No guarda. Y no guarda. Y no guarda. No. ¿Cuántos guardanitos? Tanto. El amor no tiene vida. No lo tiene que vivir. Tanto. No, no hay aquí. No hay. No hay. Bueno, tú y yo... Aquí tenemos que caminar sin un fin y sin pejor. Amén. Bueno. Aquí mismo tienes que envidiar a nadie. Amén. Porque aquí nadie es mas que nadie. Amén. lo que tienes que hacer es buscar amar a Dios, obedecer a su palabra amar a tu hermano y verás la gloria de Dios no me gusta el modito de ese balón, si sabe no me gusta, no sé, pero hay algo como que a mí como que como que a mí es que a la hora no es no, la verdad la verdad yo no veo como que un niño me va a dar un juguete de verdad que si yo lo mastico no lo trajo ah, pero nos paramos aquí a amar bajo el tema de un amor ay, yo quiero ay, ay y ¿sabes lo que significa amar a Dios? ¿tú sabes lo que significa aprender a amar? que lindo es cuando Dios te enseña a amar pero ¿sabes cómo te va a enseñar a Dios a amar? a través de la presión yo le traiciona habla por tus espaldas y por último yo me dije que tú te enteres para ver tu reacción por haber sido olvidado si te haciendo las mismas ¿ah? los miras como él los miraba con amor, con misericordia porque no sabía lo que hacía que no sabía lo que hacía que no sabía lo que hacía ¿ah? ¿ah? ¿qué le pasa de mal? ¿por qué no sabía? ya se creó que tú no has quejado de él ¿ah? como se creó que tú y la gente de la gente hablan de él contigo porque tanto como él como tú está con los niños ¿ah? que no se creó porque cuando el mundo mata la diferencia de que se creó entre otro o uno más parece a otra persona sigue siendo la misma ¿ah? convertirlo en amor perdona ah manso pero no menso aleluya ¿a su nombre? gloria a todos eso de manso pero no menso eso no tengo que salir amén eso se lo inventaron ahora le está haciendo a nosotros claro aquí no está a su nombre el amor que es de sufrir lleno 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 hay de sufrir Dios guarde los patrimonios pastores Dios guarde todos los patrimonios todos todos porque yo he visto gente que la mujer así no piensa que la abuela no yo he visto gente que el marido de la abuela no que Dios que Dios que te pruebe de esa manera ¡Nunca! ¡Alocado, Cargón! ¡Aleluya! ¡Pau! ¡A��서! ama y perdona perdona sin hablar con la vota todos podemos hablar pero con los hechos son votos una vez que se te hagan de que hablaste repíjate y se acabó ama, abraza, perdona mi hermano ¿qué es cierto? a mí me ha dicho por qué hagan a los pies ¿qué le pasa a ti? a mí la verdad ya se dice a mí me quiere que te siga algo a mi niño de la luchana escuchame porque a mí me gusta la verdad y se va y se va, y se va a matar ya, pero porque también lo hago con el pedido también, no, 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 no todo es mi córdia de mi hermano por favor trata con él pero cuando no tenemos amor es un proceso porque yo te voy a decir algo lo que Dios quiere de todos nosotros además que prediquemos, cantemos que hay que hacerlo para todavía profetizar, cantarle es que nos rinemos de su amor de su verdadero amor amén tú no tienes que ver nada mal en nada del hermano tú lo abrazas nada amén dice que el mal se rencia con el bien amén a su nombre a su nombre pero como no nos gusta sufrir no nos gusta que el amor es sufrido si no 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 ya dice alguien me regale otro poquito de agua amén ¿qué dice? ah ya dice padecáis por él porque a vosotros se les ha conseguido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino que también padezcas ¿por quién? por causa no solo es lo de creer en él no solo es lo de predicar de él cantar de él propetizar de él dice que también se nos concede padecer por causa de él vas a padecer por él voy a padecer por él se van a levantar van a ver que a tu van a dejarlo a la mariposa no sé qué ni lo dicen se van a ver en tu propia casa ¿por qué creen que dicen que los enemigos serán en tu propia casa? no está hablando solo de la casa que se levanta el papá la mamá el tío no está hablando de nuestra casa ¿ah? porque hay trigo y hay ¿saben que no te pasa? que los dos se aparecen la mamá las van a cortar la mamá todavía no a su viejo que vayan a equivocar es que son igualitos ¿qué es lo que es la palabra? ¿saben? que a mi no me sorprende que dentro de la iglesia hay gente especial hay gente especial hay gente que no se le puede decir nada de ser amiguita ah si o no, me dio uno y ya se va a molesto ah bueno, porque van tumbando lo que encuentran van agarrando cara ah Dios mío ¿tú bien? ¡Cristianos! oye, en muchos lugares se forman un grupito la mafia cristiana ¿a quién va? muy bien pase por allá dejé de allá y dices escuché escuché pastora, que no haga pastora ¿saben lo que dice el otro enemigo? se pueden poner en un lado de eso ¿quieren levantar la iglesia? ¡Cristianos! 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 Señor dijo no alarás chisneando entre mí pueblo lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo no cantarán chisneando entre México ¡Muchas por favor! ¡Cristianos! ¡Hiondo Chloe! ¡Cristianos! ¡Hiondo polio que por favor la god por favor y No, 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 no. No aplaudan todavía, no aplaudan todavía, Cristo viene, escúchame por favor, Cristo viene, escúchame, no aplaudan todavía, Cristo viene, iglesia, Cristo viene, muchos son los llamados, pocos van a ser los escogidos, Dios ha llamado a un montón, a millones, pero ¿saben por qué van a caer a pocos? Porque son solo pocos los que están obedeciendo, son solo pocos, nosotros vamos por aquí, son solo pocos los que se están guardando, son solo pocos los que están obedeciendo, escúchame bien. Es que la gente dice, no, que esto es por gracia, que yo ya soy salvo. La ministra leía de parte de Dios en Hebreo 2 y dice, una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, y ella decía, parada de arriba, nosotros no somos, salvo, siempre salvo, nos traemos todavía, porque la salvación, hay que cuidarnos, y es de gracia, y aunque la dio, pero la cuida a través de la palabra, que es la buena palabra de Dios que enseña, y me enseña, ¿cómo cuidarla? ¿Está en la Biblia, no está en la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo? Si descuidamos, guarda salvación tan grande. Apocalipsio dice, los tibios serán. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes dónde están los tibios? ¿Tú piensas que el tibio es el que está traficando? ¿Tú piensas que el tibio es el que está robando? Te pregunto, ¿tú piensas que el tibio es el que está matando? ¿Ese es el tibio? ¿Cuál es el tibio? ¿Está viviendo una doble vida? ¿Ah? ¿Dónde tenga misericordia de nuestras vidas? ¿Y tiene años viviendo una doble vida? ¿Ese es un tibio? ¿Con un tibio en el mundo? ¿Un tibio en la iglesia? ¿Un pedo a beber de los placeres? ¿Ah? ¿Qué tibio se ha vomitado su boca? ¿Qué quiere decir eso? ¿Vomitado? Porque no se van a salvar. ¿Está en la iglesia? Si yo he visto misericordia. Yo también estoy de la puerta y me da 5, pero está en 1. ¿La pregunta está en 1? ¿Ah? Y si alguien me encuentra así Yo creo que la pregunta está bien, yo recuerdo misericordia. ¿Me trata bien? Nadie dice que no. Pero si alguien le encuentra así ¿Cierto? Entonces, ¿por qué nos habla Dios? Para corregirnos, para volvernos Para dejar de ser especiales Para dejar de Dios, amarnos Reconocer que somos, estamos fallando Que estamos en una mujer, que estamos en esquina Que estamos en idolatría Que todavía no hemos sido cosas ocultas Dios tiene poder para cambiar Dios tiene poder para libertar Dios tiene poder para transformar En el día 32, 27 Aquí no soy yo más Dios es toda tarde, habrá algo imposible Habrá algo difícil Que sea para mí, dice el Señor Para Dios no hay nada imposible Él es Dios es toda tarde A sus favores sean Al que a mí tienen uno hecho fuera Dice el Señor Aleluya, si tú vienes, alguien te recibe Tal y como eres, si tú le entregas tu vida Tal y como eres la ropa Eres el que cambia, eres el que transforma Pero dime que ser sincero Porque dime que ha traído la verdad Tal y como eres, sabes lo que estás haciendo Dime que lo que estás haciendo la puta Dime que lo puedes habilitar realmente Que lo se nos saca ante el pecado Hablas a Dios Que Dios tiene poder para cambiar Amén Amén Que el amor sea Amén being amor Amén 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vive, Dios más! ¡Saltó! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¿Está escuchando? ¡Sí! ¿Está escuchando? ¡A ver! ¡Vamos a ver el 15! ¡Sigue al 16! ¡A ver! ¡El 17! ¡El mundo, Padre, su deseo, se me cae en la mitad de Dios y amanece para el cielo! ¿sabe a quien Dios nos manda mal? a nuestro hermano, a nuestro padre y a nuestro enemigo amén y Dios al mundo y Dios me pregunta, ¿será que nosotros tenemos el enemigo? a más de que sabemos a más ¿por qué Dios dice amarte enemigo? ¿tú tienes enemigo? ellos se hacen enemigos tuyos, pero tú no eres en esa ilusión, nosotros tenemos el enemigo gratuito ¿sí o no? no es que tú no, el verdadero hombre de Dios no tiene ningún ser humano como enemigo ellos, ¿tienes enemigo gratuito? ¿entiendes? Dios dice, amarlos Dios dice, amarlos si tienes sed dale veneno si tiene aire haciendo esto ¿qué cosa? actúan un hombre su cabeza ¿sí o no? Dios Dios yo soy un hombre que yo conozco el proceso de Dios bueno porque yo vi que es hermano y aún tanto pastoría en tu cielo y a mí tú no entiendo porque a mí te va a estar en el cielo ya me pastoría mi vida es terrible y me sigue ¿ah? ¿qué te pasa? ¿ah? ¿tú no sabes? ¿tú no sabes lo que tú te estás metiendo? ¿qué te pasa? ¿Por la noche? ¿y por la noche? ¿y por la noche? ¿y por la noche? ahí va La cuerpo a las manos. Si decía la ministra, mejor. Siéntate. Porque el problema más grande es que se pague la calle y se pague la dirección. A lo que no se agarra con más fuerza. Oye, mi vecino. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Si daba la riseta de arriba, yo se lo iba a llevar a la rica. Por ahí, la mujer, la jocillo, la que él tenía fuera de ahí. Abasó nada, yo se agarro rico en la rica. A lo que le ganaba. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!